¡Lindiancita! ¡Lindiancita! El río blanco dulce y musical Entona cantos del sabor natal El río blanco dulce y musical Entona cantos del sabor natal Con más cariño te recordaré Con mucho orgullo por ti volveré Con más cariño te recordaré Con mucho orgullo por ti volveré Tierra preciosa, la de invadura La más hermosa del Ecuador Ojos de cielo son sus lagunas Y en tus orillas busque mi amor Ojos de cielo son sus lagunas Y en tus orillas busque mi amor En un paisaje de totorales La linda y valla me cautivó Y desde entonces hermosa mi alma En tus encabas, tres apretas Por todas partes voy con mi longa Reina y señora de la región Ahí está mi tierra, la de invadura Le ofrezco entero mi corazón Con todas partes voy con mi longa Reina y señora de la región Ahí está mi tierra, la de invadura Le ofrezco entero mi corazón Soy del Care City, tierra linda Tierra hermosa donde yo nací Soy del Care City, tierra linda Tierra hermosa donde yo nací Todos preguntan por venir a verte Por conocerte, oh tierra de amor Todos preguntan por venir a verte Por conocerte, oh tierra de amor En esta tierra que brindan querentes Son como flores sus lindas mujeres En esta tierra que brindan querentes En esta tierra que brindan querentes Son como flores sus lindas mujeres Este pedazo de suelo carchense Que no se iguala en todo el Ecuador Este pedazo de suelo carchense Es un orgullo para el Ecuador Este pedazo de suelo carchense Es un orgullo para el Ecuador Este pedazo de suelo carchense Es un orgullo para el Ecuador